Hablando de turismo, Tim, saludo con mucho gusto al titular de la cartera de turismo en el estado. No me refiero a la de finanzas, sino me refiero a la cartera de la gestión turística, que es el secretario de turismo en el estado, Genaro Ruiz. Te saludo con gusto, Genaro, buenas tardes. Buenas tardes, Armando, un saludo a todo el auditorio. Mucha actividad en este inicio de 2016, también viene de retomar 2015. Nos hemos visto en algunos eventos, sobre todo ahora lo de los más recientes, importantes en cuanto a la instrucción del presidente Peña Nieto para impulsar Loreto, que tuvo la visita de los dos secretarios federales, el de turismo y el de medio ambiente, Rafael Paquiano y Enrique de la Madrid, así como el gobernador, por supuesto, y eventos, ¿no?, en España, ha habido otras ferias. Cuéntanos lo más reciente en la materia turística, Genaro. ¿Cómo no, Armando? Con mucho gusto. Ya lo comentaste bien tú, el pasado 9 de enero tuvimos la visita en Loreto, del secretario de la Madrid, del secretario de Semarnat, Rafael Paquiano, del director general de Fonatur, por supuesto el gobernador, en lo cual se establecieron unas líneas de acción precisamente para continuar con la promoción y las nuevas vías que va a haber en cuanto a fomento a la inversión. Algo muy importante de esta visita es que nos pudieron acompañar empresarios de Los Cabos, los empresarios hoteleros, Rubén Coppel, Neto Coppel, Eduardo Sánchez Navarro, del grupo Villa, también Carlos Vázquez, del grupo Solmar, precisamente para establecer unas pláticas dinámicas para poder lograr que Loreto tenga los hoteles de primer nivel como los tienen Los Cabos. Entonces, esto nos deja en una posición alentadora, sabiendo que el gobierno federal está muy entusiasmado en Baja California Sur. No nada más en Loreto, sino por supuesto en Los Cabos y también en nuestro destino como la es La Paz. Muy contento por las cifras que arrojó 2015, 2015 prácticamente ya recuperados al 100% de septiembre del 2014, mes en el cual nos envistió el metodio Odil. Ya tenemos 15.034 cuartos, y ustedes bien ahí en el municipio de Los Cabos podemos notar el gran dinamismo que hay en construcción de grandes marcas de hoteles que se vienen ya entre el 2016 y el 2017. Genaro Agustín de la Barra, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín. Con alguna pregunta por ahí. Con todo este crecimiento tan importante en la oferta de cuartos de hotel que se viene para 16, 17 y más adelante, me imagino que han de estar trabajando muy seriamente en la Secretaría para aumentar la conectividad del lugar. En primer lugar, es mi primera pregunta, ¿cómo vamos en ese asunto de la conectividad? Bueno, Marcas, muy bien. Tendremos que estar muy atentos a poder establecer y llenar nuestros cuartos de hotel. Hemos estado trabajando muy de la mano con el grupo aeroportario del Pacífico, precisamente para, uno, llenar los asientos que aún llegan vacíos a Los Cabos, y también establecer las rutas nuevas. En muy corto tiempo podremos estar dando el anuncio de los nuevos destinos, así como de las nuevas campañas de promoción, para poder hacer como bien, como ya lo comentábamos, hacer que nuestros aviones, los asientos de hotel, pues vengan, los asientos de avión, perdón, vengan, pues, este, completamente ocupados. Mi otra pregunta, que también resulta ser una preocupación, pues yo diría que generalizada en el destino, es toda esta nueva oferta de cuartos de hotel, pues conllevará la creación de un monto muy importante de empleos. ¿Algo se hace a través de la Secretaría de Turismo o quién está tratando de también buscar algún empate en la creación de estos empleos, con la creación de áreas donde pueda la gente tener vivienda y no siga acrecentándose toda esta problemática? Capacitación y todo lo que interesa. Exacto. Fíjate, sí, lo marcan muy bien, tan así que en la Secretaría de Turismo se creó la Dirección de Capacitación y Cultura Turística. Estos cuartos de hotel, aproximadamente 4 mil, van a generar 2.5 empleos directos por cada cuarto que se abra. Estamos hablando de 10 mil empleos que se estarán ofertando entre 2016 y 2017. ¿Qué queremos lograr? Y ya hemos estado en pláticas prácticamente con todas las cámaras y colegios de Los Cabos, te puedo decir directamente con la Asociación de Hoteles y el Tiempo Compartido, para establecer unas líneas de acción para que ellos nos comenten exactamente qué perfiles requieren para atender los desarrollos que vienen. Te puedo decir, saber el perfil de lo que son los stewards, camaristas, alberqueros. Para nosotros, en convenios que ya establecimos con las diferentes universidades, aquí locales, muy en específico con la Universidad Autónoma de Baja California Sur, poder lograr que la gente que ya radica en Baja California Sur, accese a este nuevo mercado laboral. Precisamente para que la gente que ya está establecida aquí, que ya tiene casa, que ya tiene servicios, ya tiene educación y salud, pues pueda accesar a estos empleos. Nuestra gran preocupación es tener esta gente que por no estar capacitada, no pueda accesar a este mercado laboral, y tener nosotros que suplir esta demanda con gente que venga de otros estados y que tenga empleo, pero que no tenga los servicios. Estamos ya trabajando muy de la mano, te comento, con estas cámaras y colegios, y por supuesto, la Secretaría de Desarrollo Económico, a la par con la Secretaría del Trabajo, pues estamos logrando estos mecanismos de cooperación. Oye, Genaro, otro tema que es inevitable preguntar, pero a lo mejor tengo una mala percepción, pero a veces se dice que, bueno, sí llegan los vuelos con mucha gente, hay incremento, pasajeros, etcétera, pero los hoteles como que no están captando todo ese turismo, que efectivamente ahí está. Ahora se habla de que se ha incrementado la oferta de estas casas y condominios que no están registradas como hoteles, y que obviamente no pagan impuestos, pero el Internet es una excelente vía para poder ofrecer, ahora está el Airbnb, o ¿cómo se llama? Airbnb. Y pues ya se había captado esto, no sé si se ha aumentado, se ha parado, si Hacienda está interviniendo, y porque pues finalmente Fiturca deja de recibir el impuesto de hospedaje, y pues hay otro tipo de economía subterránea, ¿no? Es una competencia desleal para los hoteles, sin duda. Esto está pasando, ¿qué noticias tienes al respecto? ¿Cuál es el estatus? No, sin duda Los Cabos es un destino en el cual vienen muchas personas y compran una segunda residencia y a su vez ellos mismos las rentan. Te puedo decir que ya la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal está trabajando arduamente precisamente para poder lograr establecer los mecanismos de control y que estos tipos de negocios que como bien marcas no están registrados ante Hacienda, pues puedan y deban hacer su aportación fiscal en todos los sentidos, ¿no? Entonces sí se está trabajando en ello y muy pronto estarán ya las nuevas políticas fiscales para establecer los mecanismos de control de este nicho de oferta que se da en las diferentes casas de estas personas. En cuestión de seguridad, expectativas para este año, ¿cómo andamos? ¿Hay de qué preocuparse? ¿Están tomándose todas las medidas para que, ya ves que el turismo es una actividad muy vulnerable, muy frágil? Si lo marcas, es un sector sensible y tal es así que el gobernador Carlos Mendoza tuvo a bien establecer un sinnúmero de políticas que han redundado en resultados que están allá a la vista de todos. Te puedo decir que Baja California Sur es un estado seguro, es un lugar donde nuestros visitantes pueden estar apaciblemente y pues ahí está finalmente los números de 2015, no nos dejarán mentir, donde tuvimos un año extraordinario en Los Cabos con el arribo de prácticamente dos millones de visitantes y también el arribo de 218 cruceros en la temporada 2015, el cierre del año, y en lo cual nos deja muy bien posicionados. Es una prioridad del gobierno del estado, la seguridad, por supuesto. Algo más que quisieras tú añadir en cuanto a lo que está haciendo el estado en cuanto a promoción en las ferias, cómo te fue en Madrid, cómo resultó en esa exposición a nivel Baja California Sur, obviamente Los Cabos estuvo presente en el Fiturca y en otras ferias que vienen. Exactamente, es cierto, estamos trabajando coordinadamente con los diferentes fideicomisos, el fideicomiso de turismo estatal y los municipales, específicamente en Los Cabos Fiturca, para establecer los nuevos mecanismos se acaban de hacer ahorita las licitaciones de las nuevas agencias que estarán coordinando esta promoción para establecer las nuevas campañas, entonces te puedo decir que muy confiados en que 2016 será un año aún mejor que lo que fue 2015. En cuanto a los resultados de Fiturca, pues fuimos acompañando al secretario de Turismo Federal, se establecieron una serie de visitas de negocios, de citas de negocios ahí con los diferentes turoperadores y hoteleros de todo el mundo, es importante aclarar que no nada más vas a Fiturca, y perdón, vas a Fiturc y estableces contacto con los empresarios españoles, sino estableces contacto con empresarios a nivel mundial. Las campañas son muy positivas y los resultados vendrán pronto porque hay diferentes grupos hoteleros españoles y árabes que están muy interesados en venir a invertir en Los Cabos. ¿Algo más que quisieras agregar, Genaro? Pues nada más agradecerte tu tiempo, saber que tienen cosas, programas que pronto estaré allí, en tu programa de manera directa para anunciarlas, programas que vienen de la mano del gobierno federal y municipal, por supuesto, muy pronto estaremos trabajando ahí de la mano para poder lograr establecer mayor y mejor infraestructura turística para que la promoción, soy un convencido yo que no hay mejor promoción que la que se hace boca a boca en relación a los visitantes que hacen cuando regresan a sus hogares. Entonces, estamos muy de la mano en los temas de capacitación y, por supuesto, de infraestructura física turística. Muy bien, que te vaya excelente, Genaro. A tus órdenes, muchas gracias, Armando. Genaro Ruiz, secretario estatal del turismo.